En el programa de comunicación de hoy vamos a continuar con la experiencia de aprendizaje sobre la importancia de los pasatiempos en nuestra vida. Ahora sabemos que los pasatiempos, además de ser una forma de ocupar nuestro tiempo libre de manera creativa, nos ayudan a cuidar nuestro bienestar. Las actividades que realizamos durante nuestro tiempo libre nos permiten expresar nuestra personalidad y afianzarlo. Por eso lo más importante al elegir un pasatiempos es que les guste a ustedes, que lo disfruten, que sientan satisfacción en esas horas que le dedican, como si fuesen un regalo para ustedes mismos. ¿Alguna o alguno de ustedes eligió la danza como su pasatiempos? Las y los que sí tienen mucha suerte, porque eso es lo primero que haremos hoy. Vamos con Activarte. ¡Adelante, Shinichi! ¡Gracias, Yanira! ¡Hola, chicas y chicos de Segundo de Secundaria! ¿Cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando un juego de ritmos. Bien, para este juego estoy utilizando cuatro hojas de diferente color. Tú puedes también utilizar diferentes elementos para diferenciarlas. Vamos con las bases. Base 1, base 2, base 3, base 4. Voy a contar del 1 al 4 y volver al inicio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puedes contar utilizando una canción o alguna música. Yo voy a hacerlo en base al beatbox. Ahora voy a explicarles para qué están estas chapitas. La chapita de color azul va a representar una palma. Lo voy a poner aquí en la base 4. Quiere decir que cada vez que llegue a esta base voy a hacer una palma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, ahora vamos con la chapa verde. El color verde va a representar un bajo. Un puño contra la mesa. Y lo voy a poner en la base 2. Quiere decir que va a sonar así. 1, 3, 1, 3. Perfecto. Ahora vamos con la chapa amarilla. La chapa amarilla va a representar un chastido. Y lo voy a poner en la base 3. Quiere decir que ahora va a sonar así. 1, 1, 3. Bien, y por último tenemos la chapa de color rojo. El rojo va a representar palma en la mesa. Y lo voy a poner en la base 1. Ahora va a sonar así. Perfecto. Ya tienen todo el juego completo. Ahora tú puedes aumentar más golpes en la base que tú quieras. Voy a aumentar uno más de rojo y uno más del azul. Quiere decir que va a sonar... Increíble. Ahora puedes componer tu propia composición rítmica. Bien. Esto fue un juego divertido para crear ritmos. Ahora te invito a crear tu propio ritmo. En esta ocasión utilicé estos elementos, pero tú puedes utilizar las que tengas en casa. ¡Nos vemos pronto! Gracias, Shinichi. Qué bien se siente activarse un poquito antes de aprender, ¿no? Ahora sí. Empecemos con nuestro proyecto para estas dos semanas. La elaboración de una reseña que incluiremos en nuestro diario de pasatiempos. Recordemos que en esta experiencia de aprendizaje responderemos a las preguntas. ¿Qué representan para mí las actividades que realizo en mi tiempo libre? ¿Siento que con ellas logro bienestar emocional, social y o físico? Por ello, para lograrlo, el lunes leímos y analizamos un texto que nos permitió entender mejor por qué necesitamos espacios de esparcimiento. Hoy vamos a seguir con nuestro proceso de comprensión, ya que leeremos y reflexionaremos en torno al tiempo libre como un espacio de crecimiento personal, de creación, recreación y participación en la sociedad. Toda esta información nos servirá la próxima semana para emprender el proceso de planificación y textualización de nuestra reseña de pasatiempos. Y luego la revisaremos y publicaremos en nuestro diario de pasatiempos. Ahora que conocemos nuestra ruta de aprendizaje, vamos con la profesora Patricia Castilla que nos acompañará hoy. Hola, Yanira. Hola, chicas y chicos. Hoy vamos a continuar leyendo y reflexionando en torno al tiempo libre, que es un tema muy importante para su desarrollo y bienestar. Por eso, si aún no han invitado a mamá, papá, la tía o el abuelo a unirse, es momento de hacerlo. Sí, contar con el apoyo de la familia es básico. Así respetarán el tiempo que le dediquen a sus pasatiempos y aplaudirán los resultados que alcancen o el beneficio personal que ese pasatiempo les genere. Tal vez ellos también descubran un nuevo talento. Es cuestión de que exploren sus intereses. No tenemos por qué ser buenas y buenos en todo. Lo bonito de un pasatiempo es cómo nos hace sentir y qué nos revela sobre nuestra identidad. Para empezar a reflexionar acerca de lo que aporta a nuestras vidas tener un pasatiempo, el lunes les dejamos el reto de identificar un lenguaje artístico que represente uno de sus pasatiempos. Vamos a ver qué se les ocurrió. Era de una vez una señorita que pasaba el día estudiando y no tenía tiempo para divertirse. Pero hubo un día en el cual escuchó una música, lo cual le llamó la atención y la motivó a seguir realizando sus actividades. Desde ese momento, en sus tiempos libres, escucha música, ya que le genera muchas emociones y sentimientos. Y le ayuda a estar más feliz y motivada. Hola, soy Cielo. Y hoy te voy a contar algo sobre mí. Mi historia comienza desde los seis años. Desde pequeña sentí una gran pasión sobre la danza clásica, el arte del ballet. En la actualidad, lo sigo practicando y es algo que me apasiona, que lo disfruto, que cada vez que danzo, siento tantas emociones encontradas dentro de mí, como es la tristeza, la alegría, la técnica. Siento una gran conexión con otro mundo mágico. Y cada vez que me paro en el escenario con mis zapatillas de puntas, me siento como una nube que huele en el cielo deslizándose por el aire. Si tú tienes alguna pasión que te gusta, lucha por tus sueños. Hola a todos y todos. A mí me gusta pintar con pinceles y témperas. En esta ocasión he realizado este dibujo. Pintar para mí representa alegría, ya que disfruto de poder desarrollar toda mi creatividad en mis dibujos. Felicitaciones por haber cumplido con el reto de lunes y por haber encontrado actividades que les traigan tanta satisfacción. Yo me puse a buscar un texto, una foto o algo que refleje cómo me siento cuando salgo a hacer mi pasatiempo favorito. Salir en bici. Y encontré el poema Paseos en bicicleta de Miguel Ángel Zapata. Se los leo. El olor de la hierba se enrede en las palabras que no llegan a tu boca. Paseas en tu bicicleta y entre el aguacero otra vez una palabra. Una alegría inesperada. Una lágrima que se va. La poesía se insinúa desde que pones tus manos en el timón. Y mientras las montas, vas sintiendo de inmediato su velocidad. El olor del mar regocijando tus pulmones. La excitación del aire tibio con la luz de los árboles que cruzan la ciudad como perros solitarios. Es un bonito poema el que has encontrado. Me gustó porque sentí que el poema me representaba. Y me permitió recordar aquellos días en que solía pasear en bicicleta. Ahora, antes de empezar con nuestra lectura de hoy, repasemos los criterios que nos servirán para evaluar nuestro producto de esta experiencia de aprendizaje. Que serán nuestras reseñas. Pero también para guiarnos durante todo este proceso. Veámoslos. 1. Mi reseña de pasatiempos responde a la situación comunicativa, teniendo en cuenta el propósito destinatario y registro. 2. Organizo las ideas con coherencia y cohesión en la reseña de mis pasatiempos y uso un vocabulario variado. 3. La estructura de mi reseña permite identificar la descripción de mi pasatiempos y una reflexión en torno a su contribución y mi bienestar personal. 4. Uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, sobre todo el uso de la primera persona. 5. Evalúa de manera permanente si mi reseña responde a la situación comunicativa y no presenta contradicciones, digresiones o vacíos de información. Estos criterios son muy útiles durante todo el proceso de escritura de nuestro texto. Durante la lectura nos permitirán identificar ideas que nos servirán para nuestra reflexión posterior, que incluiremos en la reseña. Y además serán muy útiles, tanto en la planificación, textualización y en la revisión, que desarrollaremos la próxima semana. Así que ténganlos siempre en cuenta. ¿Qué vamos a leer hoy, profesora? Un texto que he preparado especialmente para este programa, a partir de la lectura de distintas fuentes. Se llama Importancia e impacto del tiempo libre y la recreación. Empecemos con la inspección. A partir del título y su estructura, ¿de qué creen que tratará? Yo creo que nos va a contar los beneficios de disfrutar nuestro tiempo libre y el impacto que eso tiene para nosotras y nosotros. Es más, hasta vi que había viñetas, lo que me hace pensar que puede contener una lista de beneficios. Eres muy observadora, Yanira. Pasemos ahora a la lectura general del texto, que nos permitirá comprobar si tu hipótesis es correcta o no. Les propongo algo. Vamos a una pausa, tomen un vaso de agua, estírense un poquito o vuelvan a poner en práctica los pasos que aprendimos hoy con Activart. Mientras yo aprovecho para leer el texto, ¿sí? Buena idea, Yanira. Así, al regresar, nos enfocamos en el análisis párrafo por párrafo. Entonces, vamos con la pausa. No cambien de canal. Ya estamos de regreso para seguir aprendiendo sobre la importancia de disfrutar nuestro tiempo libre. Ya leí el texto de hoy y está interesantísimo. ¿Sabían que la recreación es una necesidad básica del ser humano? Así como alimentarnos o ir al colegio. Eso y más lo descubrirán con la lectura de Importancia e Impacto del Tiempo Libre y la Recreación. Empecemos. La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, es la sexta necesidad básica después de la nutrición, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social. De esta manera, constituye un medio que promueve el desarrollo intelectual, emocional, físico y psicológico del individuo. Además, es importante reconocer que la recreación y el esparcimiento están ligados no solo al juego, deporte u otras actividades similares, sino que todo lo que a un individuo le genere deleite o satisfacción puede definirse como recreación. Justo en el primer párrafo está el dato que nos comentaba Yanira. Las necesidades básicas son aquellas condiciones que son esenciales e imprescindibles para nuestra supervivencia. Chicas y chicos de segundo grado, ¿por qué creen que tener un tiempo libre es considerado una necesidad básica? Son necesidades básicas y primordiales que necesitamos por salud física y mental. Contar con tiempos de recreación y momentos libres. Tiempos libres, periodo de satisfacción que no está relacionado con obligaciones laborales o escolares. En tanto que la recreación es fundamental para la salud física y mental. Y así también poder romper las rutinas diarias que tenemos y así aliviar el estrés acumulado que tenemos. Porque nos permite explorar cuáles son nuestras cualidades, destrezas y características. Además de que nos ayuda a conocernos a sí mismos. Lo máximo. Gracias chicos por compartir sus opiniones. El lunes vimos que disfrutar el tiempo libre es también un derecho reconocido en la declaración de los derechos del niño. Yo creo que es tan importante porque los momentos de recreación nos permiten desarrollar habilidades físicas, intelectuales, creativas o para relacionarnos con nosotras mismas y con los demás. ¿Han visto lo que acaba de hacer Yanira? Ha establecido una relación entre esta lectura y lo que aprendió durante el programa anterior. Bravo, ¿alguna otra idea de este párrafo les llama la atención? Siento que todo este párrafo está muy relacionado con la lectura anterior. Por ejemplo, aquí dice que la recreación promueve el desarrollo intelectual, emocional, físico y psicológico de las personas. Esto tiene que ver con que el buen uso del tiempo libre contribuye al bienestar actual y futuro de las y los adolescentes. ¿Qué es lo que decía la lectura del lunes? Hacia el final de este párrafo se menciona que las actividades de recreación pueden ser de distintos tipos, no solo físicas. ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy 100% de acuerdo. Por ejemplo, montar misi es uno de mis pasatiempos. Pero durante estos meses en que debemos evitar salir de casa, si no es absolutamente necesario, me he dedicado mucho más a la lectura. Por eso, como decía el texto del lunes, las actividades de recreación deben ser elegidas libremente por cada persona de acuerdo con sus intereses. Muy bien, Yanira. Estás apoyando tus opiniones en argumentos de otros textos. Pasemos al segundo párrafo. El esparcimiento y la recreación son esenciales en el desarrollo, porque contribuyen al bienestar cognitivo, físico, social y emocional de las niñas, niños y adolescentes. Además, a través de las actividades de esparcimiento y recreación, también se pueden fortalecer los vínculos entre padre y madres e hijos e hijas. ¿Qué idea destacarían de este párrafo? Personalmente, me llamó la atención que se refiere a que a través del uso del tiempo libre y los pasatiempos, se pueden fortalecer los lazos familiares. Esta idea es totalmente nueva, porque antes habíamos visto que los pasatiempos son actividades que cada persona elige y que pueden servir como espacio de socialización. Pero yo lo entendí más como hacer nuevas amistades y conocer nuevas personas que comparten nuestros mismos intereses. No lo pensé como una oportunidad para compartir en familia. Y ahora que lo ves como una posibilidad, ¿compartes algún pasatiempos con tu mamá? Ahora no, cada una tiene sus actividades, pero cuando era chiquita sí. Es más, creo que el amor por la bicicleta lo heredé de ella. Antes salíamos a montar en bicicleta por Lima todos los fines de semana y nos divertíamos mucho. Parábamos en el camino a tomar un helado o a conocer nuevos lugares. Ahora que me acuerdo, me dan muchas ganas de volver a hacerlo. Tal vez esa es una actividad que puedas incluir en tu agenda como una acción que te gustaría realizar. O ustedes en casa, si les gusta dibujar, leer, ver una película, jugar juegos de mesa o armar rompecabezas, por ejemplo, podrían considerar invitar a mamá o a papá a que realicen una de estas actividades con ustedes. Leamos el siguiente párrafo. Algunos de los principales beneficios de los espacios de recreación y esparcimiento son los siguientes. El desarrollo de la imaginación y el fortalecimiento físico, cognitivo y emocional del niño, niña y adolescente. La interacción, creación y exploración con el mundo que los rodea. Relacionarse con otras personas. Desarrollo de nuevas competencias que son útiles para la confianza y resiliencia. Enseña a trabajar en equipo, compartir, negociar, resolver conflictos y defenderse. Se practican habilidades de toma de decisiones y descubran sus propias áreas de interés y sus pasiones. Como vemos, son muchos los beneficios de contar con espacios de recreación y esparcimiento. Veamos el primer beneficio que menciona este párrafo. ¿Cómo creen que los pasatiempos pueden ayudar en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de las personas? Cognitivo tiene que ver con el aprendizaje, ¿cierto? Consultemos el diccionario. Aquí está. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cognitivo significa perteneciente o relativo al conocimiento. Hemos comprobado entonces que cognitivo tiene que ver con lo que aprendemos y cómo lo aprendemos. Recuerden que cada vez que no conozcan una palabra o no estén seguras y seguros de su significado, pueden hacer como Yanira y recurrir al diccionario, ya sea a uno físico o virtual. Yo creo que los pasatiempos ayudan al desarrollo físico, cognitivo y emocional de las personas. Porque las actividades que realizamos, ya sea tocar cajón, dibujar, escribir o lo que elijamos hacer, nos permiten estimular diferentes dimensiones de nuestro ser. ¿Sientes que eso hace por ti el montar bicicleta? Totalmente. Montar bici es una actividad física que me ayuda a mantener una vida activa. Pero además tiene que ver con lo cognitivo. Yo he aprendido que por más que esté sonando mi canción favorita, mientras pedaleo, debo estar atenta a todo lo que pasa a mi alrededor, para mantenerme a salvo. Y pedaleando mi bicicleta es cuando se me ocurren las ideas más geniales. ¿Y emocionalmente? Cuando monto bicicleta por rutas donde no hay muchos carros o por ciclovías bien implementadas, me siento libre y plena. A la vez, como ya les conté, la bici me ha dado una de las mejores lecciones de vida, que es manejar la frustración. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y eso lo hago en los estudios, en casa y en el trabajo también. Ahora, respecto al segundo beneficio, ¿creen que es importante que las y los adolescentes interactúen con su contexto y lo exploren? Sí, sobre todo porque las y los adolescentes están en pleno proceso de autodescubrimiento. Al menos yo, cuando era adolescente, tenía mucha curiosidad por probar todo y descubrir qué me gusta y qué no. Hasta tuve una fase de tablista. Me metí a clases y no me pude parar en ni una sola ola. Pero al menos lo experimenté y aprendí a querer y respetar nuestro mar. Así es, los pasatiempos nos permiten descubrir nuestro entorno, saber qué nos gusta y aprovecharlo al máximo. Así como también reconocer aquello que no nos gusta tanto y hasta pensar en ideas para mejorarlo. Hablemos del tercer beneficio, relacionarse con otras personas. Esta idea ha estado presente durante todo el desarrollo del texto. Sí, ahora sabemos que los pasatiempos, además de ayudarnos a socializar con otras personas que comparten nuestros mismos intereses, también pueden ser una oportunidad para compartir en familia. ¿Qué nos puedes decir sobre el siguiente beneficio? ¿Desarrollo de nuevas competencias que son útiles para la confianza y resiliencia? ¿Cómo crees que un pasatiempos te puede ayudar en tu confianza y resiliencia? La bicicleta es una actividad física, pero también me ha ayudado a desarrollarme emocionalmente. Cuando recién empecé y me caía, me frustraba mucho. Hasta quise dejarlo. Ahora si me caigo, no dudo de mis habilidades y me levanto y sigo pedaleando. No, para mí eso es resiliencia. Has dado un muy buen ejemplo. Los pasatiempos nos permiten desarrollar nuestra capacidad para resolver problemas con confianza. Ya sé. En las reseñas de nuestro diario de pasatiempos podemos incluir si hemos tenido que superar algún obstáculo y cómo eso nos ha hecho sentir o qué habilidades sentimos que hemos fortalecido gracias a esa actividad. Suena muy interesante. ¿Ven cómo a través de la lectura y el análisis no solo estamos aprendiendo, sino también pensando cómo podemos potenciar nuestro futuro texto? ¿Y qué me dicen de los dos últimos beneficios que refiere el texto? El que nos habla sobre la oportunidad de descubrir las áreas de interés y pasiones a través de los pasatiempos me parece muy importante y se relaciona con lo que hablábamos el otro día, que las actividades que elegimos de alguna forma nos identifican. Ahora veamos el último párrafo. Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, de manera que se desarrollen capacidades que favorezcan el equilibrio personal y potencian nuestras experiencias, estamos otorgándole al tiempo libre una dimensión de enriquecimiento personal. En definitiva, educarnos respecto a la importancia de los espacios de recreación y esparcimiento significa entendernos como seres multidimensionales, como un conjunto en el que los aprendizajes formales e informales contribuyen a la educación y formación integral. ¿Cuál consideran que es la conclusión de este texto? Lo tengo. Es importante aprender acerca de la importancia de los espacios de recreación y esparcimiento y hacer valer su trascendencia. Porque si usamos el tiempo libre de forma creativa, nos enriquecemos personalmente. Y además, este tiene beneficios para nuestro desarrollo personal. Completar lo que ya habíamos aprendido y nuestras experiencias con esta lectura nos ha permitido conocer mejor la importancia de aprovechar bien nuestro tiempo libre, dedicándonos a actividades que nos gusten y que contribuyen con nuestro bienestar. Además, nos han surgido varias ideas que estoy segurísima de que van a ser útiles la próxima semana al momento de planificar y textualizar las reseñas. Han hecho un gran trabajo. ¿Les queda alguna duda con la que pueda ayudarlas o ayudarlos? Siempre nos van a quedar algunas dudas. Y la única forma de resolverlas y seguir aprendiendo es preguntando. Vamos con el bloque de preguntas. Hola, el lunes y hoy hemos leído dos textos diferentes sobre el mismo tema. Ahora, no por algo de relacionar y contrastar las ideas de los dos textos. ¿Esto nos ayuda en el proceso de comprensión? Te felicito, Rodrigo. La capacidad de contrastar y establecer semejanzas y diferencias entre la información obtenida de distintas fuentes es señal de progreso en el proceso de comprensión. A partir de información diversa sobre un mismo tema podemos generar nuestra propia opinión y sustentarla mejor. Y claro que sí, nos ayuda en nuestra comprensión, pues partimos de nuestra experiencia para poder analizar el texto e ir identificando la postura del autor o la intención que ha querido plasmar en el texto. ¡Bravo, Rodrigo! Ahora es el turno de Ángel, que tiene una pregunta muy interesante. Yo les quería contar que al uno me puse a buscar referencias para cumplir mi reto y encontré muchas canciones, poemas y hasta pinturas que me hicieron sentir identificado en mi relación con mis pasatiempos. ¿Por qué lo que otras personas escriben pueden despertar eso en mí? No eres el único, Ángel. Todas y todos en algún momento hemos sentido que un texto refleja un poco nuestra vida o que fue escrito precisamente para nosotros. Y es que la literatura, como todas las formas de arte, nos permiten apropiarnos del texto, que cobra vida en nosotros como lectores. Así, lo que un texto represente para ti no será lo mismo para mí, porque nuestra interpretación se nutre por nuestra experiencia, nuestra personalidad y nuestra sensibilidad. El poder apropiarnos e identificarnos con un texto, con un cuadro, una fotografía, una historia contada a través de una danza, es muy hermoso. Te entiendo totalmente, Ángel. Es lo que me pasó con el poema que les leí al comienzo del programa y con tantas canciones que no paran de sonar en mis audífonos. Profesora, muchísimas gracias por traernos esta lectura que ha sido tan interesante y tan útil. La he pasado muy bien y me voy contenta y satisfecha al ver todo su progreso. Van por muy buen camino, tengan confianza en sus habilidades y practiquen siempre. Mientras más lean y más fuentes consulten sobre un mismo tema, más fácil se les va a hacer comprender y relacionar ideas. Es como con la bici. Mientras más practicas, más fácil se te hace mantener el equilibrio y seguir avanzando. Has dado en el clavo, Yanira. Mucha suerte, chicas y chicos. Hasta pronto. Chao, profesora. Hoy seguimos con nuestra investigación sobre la importancia de aprovechar nuestro tiempo libre. Durante nuestra lectura, pudimos establecer relaciones con las ideas que ya habíamos identificado en el primer texto que leíamos y también con nuestra propia experiencia, lo que nos permitió hacer interpretaciones e inferencias. Ahora les dejo un reto para que cumplan en casa. Elige uno de tus pasatiempos favoritos que realizas durante este periodo de distanciamiento social. Y responde a la siguiente pregunta. ¿Qué siento cuando realizo este pasatiempo? La próxima semana continuaremos con los siguientes pasos de nuestro reto. Y si quieres contarnos cómo te está yendo con los retos o tienes alguna duda, busca a un adulto responsable y escriban a segundo.minedu.gov.pe ¡Gracias! ¡Gracias!